Azteca Chicago 24 de ser expuesto y la cantidad de tiempo si tiene síntomas, fatiga falta de aire, dolor particular ser evaluado lo más pronto posible a ciertos químicos como el asbestos por ejemplo si tienen un alto riesgo de provocar cánceres. Exactamente es extremadamente importante que se comuniquen con nosotros, se informen porque esto se trata de tu salud y es tu derecho legal. Para más información llamen 708-292-8000 o visiten tuderecholegal.com. Mi parte me despido Rutías para Azteca Chicago Gracias por ver el video.